No me dejaré intimidar y haré valer mis derechos como ciudadano y como miembro de la institución armada, dijo el comandante de policía en Nariño, Heidi B. Restrepo, que le salió al paso a las denuncias de un ciudadano, quien a través de las redes sociales asegura que el oficial, al parecer, habría alertado a Jesús Santrich de su captura. Bueno, podemos informarle a toda la comunidad nariñense y a todo el país de que eso es absolutamente falso, de que es algo que una persona pega en un portal en las redes sociales, en la página de Facebook, donde dice que yo fui uno de los que le informó a Alias Santrich sobre la captura, que le iban a capturar. A este tipo ya le colocamos, o a esta página, a la persona que aparece en esta página, se le colocó ya denuncio penal por injuria y por calumnia, y lo único que le puedo garantizar a toda la comunidad es que es absolutamente falso y que no sigamos el fuego de estas redes donde comienzan de una vez a hacer publicación de noticias falsas. Primero, verificar bien cualquier información que llegue por intermedio de estas páginas, así que no tienen ningún respaldo ni ninguna autoría. Según el oficial, este tipo de publicaciones ya trascendió al seno de su familia, hoy víctima de las amenazas que ponen en riesgo la vida del oficial y la de su familia. Hay dentro de los comentarios que realizan las personas que visitan esta página, han hecho diferente tipo de amenazas, lo cual también es puesto en conocimiento de la Fiscalía, porque no podemos permitir que las personas de una vez vayan utilizando estas redes para amenazar a las personas y para de una vez comenzar a causar esta intriga entre la misma comunidad y evitar así que de pronto se llegue a un proceso judicial y se verifique bien la información.